No lo vodí! No lo vodí! ¿Vale a llevar un módico acá? No, no! ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¡Ahí, mi querida! ¡Mirida, mi querida! ¡Bisto! ¡Muy hoy! 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 Enrique, ¿va a llamar a la grúa? ¡Muy hoy! ¡No! ¡No, Patti! ¡Que lo voy a escuchar! Alguna grúa se lo lleva aquí a casa ¡Ki desayuno! THEM Y el gorrito... Y póngaselo un rato... Ignacio Póngasa el gorrito... Jajajajaj! Póngase el gorrito... ¿Cuánto le dices de pie? Cuéntalo, si lo apretáis de nuevo, cuéntalo.